Además, con el tema del coronavirus, fíjense que reportan casos COVID-19 en seis docentes. Así lo informó el dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Moisés Más Cap. En Campeche se han reportado seis casos de COVID en docentes, según informó el dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Moisés Más Cap. Señalando que tienen dadas indicaciones de no acudir a clases en planteles sin acceso a agua y sin las medidas sanitarias, el líder sindical comentó que la mayoría de los maestros tienen las dos vacunas, pero que a nivel nacional el CENTE ya realizó un planteamiento a la Secretaría de Educación para que se solicite ante las autoridades federales una tercera dosis de la vacuna. Sobre las escuelas que todavía no tienen actividad, recordó que son 190 en toda la entidad, debido a que sus condiciones no son aptas, por lo que ante la CEDUC se ha pedido atención y no iniciar labores en esos espacios educativos, estando la mayoría en los municipios de Campeche y Carmen. Sumado a esto, comentó que se ha gestionado para dar apoyos a los docentes campechanos con entrega de computadoras, pues el programa del CENTE sigue vigente en cuanto al tema, pero se necesita respaldo de los gobiernos estatal y municipal. Informó para Noti13, Eliud Beauchant.